Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo, el día de hoy nos encontramos en camino a recoger nuestra carguita, de hecho aquí ya estamos en el mismo ranchito que llevamos en el capítulo anterior, vamos a ver que llevamos el día de hoy, llevamos carne, 13 toneladas de carne, un remolque refrigerado y nos dirigimos para el naranjo, así es, vamonos para el naranjo vamos a ver cuantos son los kilómetros que nos vamos a aventar el día de hoy, creo que sean muchos, calculo unos 200 kilómetros, como podrán ver está de madrugada, a ver si no nos sale algo ahorita, no creo, son las 3 de la mañana, está muy muy de madrugada, hasta ahora nos salió esta carguita un poquito ya de noche bueno, ni tan poquito ya está bien de noche ahorita pues bueno como nos va por la noche, miren como alumbra esa luz de atrás, que traemos alumbra bien está bueno porque a veces, por ejemplo ahorita que voy a enganchar, necesito ver bien, pues si voy bien, porque si luego si le metes mal el troque puedes dañar este ahí, el remolque y tu troque, ahí la quinta rueda que está ahí entonces, está buena esa luz de sota que traemos arriba, ya les voy a mostrar cuál es que mérito, a ver si no la, uy se prepara esta, vamos ahí está, miren la luz, ahí se ve esa luz de sota, y pues bueno son 250 kilómetros, nada mal pues vámonos yendo amigos, es momento de salir vamos a irnos hacia, estamos en río verde ahorita mismo y nos dirigimos para el naranjo, nada mal vamos a la walbert, al walmart, vamos al walmart, ahorita mismo vamos a entender las luces, no va a decir que nos aparezca alguien por acá y no lo veamos bueno, si no viene un colega entrando por estos rumbos, al parecer no no vi ninguna luz así que al parecer no ahorita la ventaja que tenemos es que no tenemos un remolque muy largo entonces, pues vaya, es una de las pequeñas ventajas que tenemos ahorita y rápidamente, que aquí ya es autopista, a ver si está el lado libre ay, 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 este otro lado, que si paso, pero ahí se me fue tantito el dedo toca hacer doble amigos, toca hacer doble cambio nos vienen rebasando vamos a darle chance ah, no quiso, no quiso ah, si, ahí viene, viene viene la rebasando del colega vamos a darle chance ni siquiera me prenden, ay, ya no quiso se arrepintió no sé si ni siquiera suelten el acelerador tantito, eh, para que puedan pasar los amigos o frenen o frenen a ver, a ver a ver atrás de este tesorito no, ahorita, este viene para acá, así que nada mal atrás del T680 a ver, sí atrás del T680 atrás del King World estamos saliendo aquí de la ciudad de Río Verde nos dirigimos para ahora nos dirigimos para el Naranjo nos tocó un viaje muy de madrugada pero yo creo que ya es obvio que nos iba a tocar algún viajecito así así que vamos a echarle ganas nos ponemos muy pesados venimos con 13 toneladas yo creo que ya debe ser pesado, no? pero pues pues sería bueno cargar unas 30, 25 eso sí es más pesado con el motorcito que tenemos ahorita pues no creo que sea mucho, mucha batalla no hay necesidad de freno, la subida nos frena, claro que sí ahí va a ser el de la moto para allá yo sigo derecho yo sigo Derechowski pues bueno, este trayecto fue el que recorrimos cuando veníamos de Ébano ahorita vamos para el Naranjo se acuerdan que aquí hay una caseta de cobro yo sí me acuerdo así que vamos a meter freno por ahí no hay sus respectivas luces intermitente está... son 522 eh hasta ahí nos pagaron, ya traemos la tarjetita que nos ayuda a pasar libres entonces bueno, ahorita todavía tenemos diésel eh para la siguiente ruta ya vamos a echar diésel antes de que se nos baje medio tanque porque si se baja medio tanque está cañón llenar medio tanque creo que es un tanque, un tanque entero que traemos dos que traemos dos se acaba uno y entra el otro ahí está de hecho con las pequeñas rutas que me ha aventado ahorita este... ya, ya, ya recuperamos un poquito el dinero con el que compramos el camión ya recuperamos un poquito yo tenía ya un millón ochocientos eh y yo me lo creo como logré esa cantidad y pues el camión me costó un millón trescientos entonces ya tenemos un millón, ya recuperamos algo a ver si no me lo quitan cuando me cobran el camión jajaja no creo, no creo no creo las corovitas hay que ir más con cuidado eh por la noche en las corovas hay que ir más con cuidado a veces no me gusta ir muy ligero porque se acelera además el camión por eso a veces no me gusta ir ligero jajaja vamos a ir controlando esos asuntos de la ligerez vamos a mantener distancia aquí con el amigo de adelante va a ser que se desvíe por acá así que vamos a meter freno motor meter freno motor, dejamos que se vaya tantito porque veo posibilidades de que se fuera para... de que se fuera para allá y yo me iba a estampar ahí vamos pasando al lado de la ciudad de tamasopo si no mal sé ahorita vamos a verlo y... no, todavía hace falta pero ya casi llegamos perdemos las altas porque casi no miro eh, está muy 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 de noche todavía está duro, está duro, está duro el asunto por acá pero pues bueno ahorita para el camión es mejor en la noche no hay mucho tráfico pues si hay mucho tráfico se ven puros trailers puros camionetas de carga ahorita así que pues vayan venimos con los poligas ah ya llegamos amigos como que se descompusieron por ahí se quedó la troquita se quedó la troquita de hecho igual ya casi bueno no, todavía no eso es decir que ya íbamos a darle a ver cómo iba el camión a ver si no estaba muy dañado todavía pero yo creo que todavía no debe estar muy dañado unos cuantos kilómetros más estaba yo pensando cada cinco mil porque pues es un trailer los trailers este se gastan más en comparación de un automóvil una moto se van gastando cada vez más entonces estaba yo viendo si cada cinco mil o cada no sé cada cinco viajes si lo checara pero pues es lo mejor ¿no? a ver libre, libre pues hasta ahorita pues no hemos tenido un gran choque más que unas rozaduras de la fascia y ya realmente pues los frenos es lo que se va gastando más los frenos del troque así que voy a ir a tener que ir a revisarlo en unos cuantos viajecitos más a ver si todavía aguantan los frenitos o ya quieren este tal hacha continúe en la izquierda y vuelva a llegar ah es que ya son las seis de la mañana dije ¿qué hace esa señora a estas horas? pero ya son las seis de la mañana ya se empieza a ver más gente hasta ahora salimos salen a trabajar las personitas así que pues ya ya es hora de ver gente por acá en la calle esperamos el semáforo con el sonido del tin tin de la direccional ay chamaco a ver a ver aquí paso yo también no aquí yo no paso amigos este no es mi semáforo nada más que yo estoy aquí como que observiendo tantito si el golpe se le pasó el gol ahí está aquí salimos nosotros creo que aquí fue donde me multaron ok muy bien creo que sí fue aquí donde me multaron aquella vez que me pasé porque no tenía semáforo y Ciudad Mantes y Morelos para allá ok pues vamos por este rumbo ya casi estamos más cerca del naranjo venimos bien descansados siempre cuando termino en la ruta me voy a descansar en algún lugar por ahí pues por eso siempre se inician los videos cuando yo voy yendo por mi remolque así que ah celebro de estando de chance y hace rato no pasé por no pasó porque me se me se me fue el volante ahí a ver como como tienen cambio de luces los amigos si yo creo que sí funciona eso porque tenemos unos lucesones colegas colega, colega y acá hay algo, acá hay algo, acá hay algo acá hay algo vamos a ir a la sirena en la patrulla por si no hay un reten y no me parece que es una pequeña revisión y termina Zacatecas al parecer por eso están estos amigos no voy a hacer el cártel no creo allá allá están los polis por eso me frené porque había una posible ahí una posible parada pero no, pasé libre bueno no más en caso aquí está la diésel la gasolinería donde puedo echar diésel para el siguiente video que puedo echar diésel o será que he hecho de una vez Ay, qué difícil decisión Vamos a echar de una vez Sí, ya para que en el siguiente viaje salgamos libres Y no tengamos que pasar a echar diésel Así que echemos diésel amigos Vamos a echar diésel para estos rumbos La escenera que se encuentra en la esquina Voy a frenar bastante porque Está algo complicada la salida Ahí se subió el remuelque Así es que Algo cerrado por acá Y como siempre digo Mientras echamos diésel Regresamos todo lo que son los niveles, las llantas Que nos sirva todo Y echamos diésel Ahora cuánto va a ser, cuánto va a ser 7700 Una buena lanita Una buena lanita Lo bueno que me pagan bien en este viaje Vamos trayendo la carne de toro Vamos a ver aquí, de este lado salgo De acá enfrente También Estos rumbos también Así que vámonos No, 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 no Ya me preparo con las corgotas Con las curvinas Así se cierran Se cierran bastante esas curvas Lo único que vengo despacito Vengo a 50 Yo creo que es buena velocidad para controlar Las curvas 40 también Vamos bien, vamos bien Ya llegamos en el GPS El nombre de El Naranjo Hay más esperanza De llegar Ya sabemos que Ya estamos más cerca del destino Estamos llegando exactamente A las 7 de la mañana A las 7 de la mañana Salimos a las 3, 5 horas Yo creo que estuvieron bien Lo hicimos en buen tiempo Llegamos a 80 90 90 Llegamos a diesel Sí, lo hicimos en un buen tiempo Este preparado para girar a la derecha Aquí es a la derecha amigos Aquí es a la derecha Y de paso Tomamos la miniatura Está un poquito oscura Pero ahí se va a ver La luz del sol Ahí se va a ver la luz del sol Amigos El mérito El mérito Que casi no se va a ver mucho En la foto Pero El mérito Que salga la moto También va a ser cómplice De esta foto También va a ser cómplice De la miniatura Voy a poner un poquito de larga videos Pero lo vale Es importante la foto A ver Oye Da mi chance Da mi chance Que aquí está reducida Está reducida La entrada Bastante reducida Ya pasé Aquí también ya pasé Con calma Con calma Con calma Con calma A ver A ver Aquí doblo para la derecha Que pase el amigo del T680 Porque Está reducido También aquí A ver Un ratito para acá Ahora para acá Uy Si va a estar bastante reducida Hasta la maniobra Hasta la maniobra Va a estar reducida A ver Vente para acá Vente para acá Porque yo ya conozco Estas maniobras Así que A ver Ahí lo pide el jefe Híjole Está pegadita Está pegadita A la pared Así que Ok Hacemos un reto Estacionar aquí Creo que Los que jugamos Este jueguito Ya sabemos Cómo está Estacionada Ya 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 Porque No vamos a poder Hacer la maniobra Encendemos Todas las lucecitas Me acomodo Todo bien Para reversear Siempre me acomodo Porque no puedo Ahí estamos Y bien muchachos Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Ya sé dónde está Estacionada Está en la esquina Y hay carros Aquí Qué onda Aquí Tan temprano Vienen a comprar Creo que sí Voy a hacer Los carros De los trabajadores Bueno pues Yo ya les vengo A traer su carne Ya vino el camionero A traerle las carnes Les traje Trece toneladas De carnes Échame aguas Échame aguas Crack A ver A ver A ver No veo bien De una vez De una vez De una vez Porque hasta aquí No va a estar la entrega Luego si lo hago más allá Ya no voy a poder Así que de una vez 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 Otro poquito Otro poquito Y ahora sí Ahora sí Para este lado Para este lado Vamos a pasar rozando La pared Ahí está Listo 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 Otra vez Para el otro lado Y ahorita me hago Para adelante Porque Ay la pared La pared La pared Esa pared Se me fue a la cámara Ahí Ahí estamos Para atrás Por este rumbo Ya para que no haga Una maniobra Ahí Si así Si hubiera hecho La maniobra Así como estaba Se me va a complicar más Entonces Quítate Entonces Pues ya Aquí si ya Nada más llego Y que me descarguen No me voy a poder Esperar Llego para que me descarguen Listo amigos Entregamos Un poquito cargado Para acá Yo creo que si lo Pero Ahí quedó Pues bueno Este fue el trayecto Del día de hoy Entregamos Este viaje Fue Excelente Pues bueno Nos pagaron bien Y creo que subimos De nivel Así es Subimos a nivel 8 amigos Vamos a poner De esto Que también me paga Un poquito más Pues bueno Pues bueno amigos Nos vemos En la siguiente Hasta la próxima Bye bye